En Miramar no es un caso de gatillo fácil, el policía ni bien sucedió lo que sucedió, dijo que se había equivocado, que se escapó del tiro, a diferencia de lo que pasó, porque eso fue justamente en la misma semana que pasó lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, con la policía de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo un encubrimiento, donde hubo una suerte de maniobras previas para encubrir el delito, acá los mismos compañeros detuvieron al efectivo y la fiscal está investigando cómo fueron los hechos de manera contundente. Y en el caso de San Clemente del Tuyú, me parece que más de un fiscal va a tener que dar muchas explicaciones, porque hay detenidos policías sin ningún elemento contundente, ninguna prueba, y por sobre todas las cosas, nuevamente acá lo que hay que discutir y aprovechar el caso de San Clemente del Tuyú, por qué la policía se tenía que hacer cargo de una falencia del sistema de salud, porque no nos olvidemos que ese preso que estaba en un brote psicótico por adicción, debería haber sido atendido en el hospital, la policía lo llevó al hospital y en el hospital no lo quisieron atender. ¿Cómo es su relación actual con el presidente, con Cristina Fernández de Kirchner? Mire, esto no es un club de amigos, nosotros desde la visión política tenemos fuertes diferencias, y no las oculto, y en la gestión tengo una responsabilidad que lleva adelante, que esta es la clara evidencia del compromiso en la gestión de seguridad que tenemos, y los evidencia ese compromiso en los resultados. Este año hemos cerrado, a pesar que en todo el mundo la pandemia ha generado una crisis económica importante, y donde hay una crisis económica está emparentado estrechamente con el aumento de los delitos, nosotros a pesar de todo eso bajamos entre un 26 y un 27% todos los delitos en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ese es el reflejo de cómo hemos revertido la capacidad operativa de la policía.